¡Suscríbete! 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 ¡Safir producciones! ¡Megafiezas! ¡Perú, Perú, Perú! Un profundo de aquí con hermano No hay cariño, tampoco hay amor, todo lo nuestro ya es un amor No hay cariño, tampoco hay amor, todo lo nuestro ya es un amor No sé si encuentres otro cariño, que te ame tanto como yo te amo No sé si encuentres otro cariño, que te ame tanto como yo te amo Pero si te gustas dentro de mí, que no me importa si muero por ti Pero si te gustas dentro de mí, que no me importa si muero por ti Para bailar, a bailar, vete Fabi Producciones Sabi Producciones Palito Fernández Álvar Producciones Alberto Mediareco Chato Sabes Como yo ahora es sabistar De tumores Chorris que lloran Chorris que lloran Chorris que lloran Chorris que lloran Cariño malo Chorris que lloran 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 No sé si encuentres otro cariño Que te ame tanto como yo te amo No sé si encuentres otro cariño Que te ame tanto como yo te amo Pero tú y yo buscas dentro de mí Que no me importa si muero por ti Pero tú y yo buscas dentro de mí Que no me importa si muero por ti Pero tú y yo buscas dentro de mí Que no me importa si muero por ti Pero tú y yo buscas dentro de mí Que no me importa si muero por ti ¡Sabi Producciones! ¡Karen Producciones! ¡Siempre por siempre! ¡Siempre por siempre! ¡Es igual que vamos! ¡Ya lo sé! ¡Mega Fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.